Valentina ¿Cómo te fue baby? ¿Cómo brinca? ¿La miras? Sí baby, la mire como mira ¿Cómo te fue el día de hoy mi amor? Aparte de tus enojos Luis estaba molesto porque fue el taco loco, o el pollo loco ¿Cómo se llama? Taco loco y adelante había un señor que no sabía ni qué ordenar y pues Luis andaba bien enjabonado pero ni modo, eso está en todos lados baby viviendo bien feliz y cansado y contento hoy tuve un día muy productivo un día muy productivo de tantas cosas ya reservé el hotel para el viernes ¿Ya lo viste? ya salió el primer episodio de mi podcast Luis no sabía que tenía un podcast hoy se publicó de 19 minutos hoy no más fue la introducción y yo lo quería hacer de 5 pero me fui como gorda en tobogán ¿Y va a ser semanal? semanal, he tenido muy buena respuesta inicialmente de la gente ya lo publicé, ya lo sometí a Google Play y ya me lo aceptaron ya está disponible en Google Play si usted tiene un teléfono Android bájale en Google Play, nada más busque para que te lo aceptaran bueno ahí dice que 10 hasta de 5 a 10 días a mi me lo aceptaron como en menos de una hora ya está, si usted tiene un Android vaya a su aplicación que es Google Play donde pone música pero busque mi nombre Yasmany ahí va a escuchar el podcast cada semana ya está en iTunes también si usted tiene un iPhone lo va a buscar en iTunes le pongo a Yasmany ya ahí sale mi foto, podcast y ya está en YouTube en YouTube lo tenemos en el canal de vlogs ¿qué pasó con esta mujer? ¿qué trae? ándame de media loca ¿lo sacaste a caminar? no, hoy no salimos de aquí luego, pues ya publiqué mi primer episodio también grabé una entrevista con la primera invitada para mi siguiente podcast ¿tú la conoces? ¿quién? en Rosarito esa chica, ¿te acuerdas? que la encontramos en el baño de mujeres de hombres no es Rosarito fue en... ¿en Ensenada? oh, qué bueno, no, no, ya, ya, ya hace como 5 años ¿te acuerdas? shhh... ¿el evento? no te acuerdas de quién es, ¿verdad? es una chica chaparrita bueno, no es tan media chaparra ajá de arranque de arranque ¿es de la ciudad de México o algo? no sé, es de México pero no sé de qué parte ok sí, no, sí me recuerdo y ya tuve una entrevista de 10 minutos pero se extendió a 35 ¿de qué hablaron? de la vida aquí no hay nada de formalidades aquí hablamos de lo que se presente le pregunté de todo ajá y me contestó de todo ajá y pues ya lo publiqué ajá no he grabado mucho en todo el día porque entre crear cuentas agregar el feed cerrar cuentas publicarlo en cuestión de minutos más de 150 personas lo vi en mi página de Yasmany Beauty lo miraron 1400 1600 hasta hace 10 minutos ¿lo han escuchado? espero que siga creciendo ese número ¿completo? con 20 minutos obvio wow te engancha te engancha no está así no está aburrido yo lo he escuchado muchas veces desde mi computadora no crean que lo escucho en internet para ver qué me hace falta perdón es un podcast que se graba en vivo aunque sea grabado se graba en vivo se presiona regrabar y te vas no hay vuelta atrás puse grabaciones de las chicas que me mandaron las mujeres mandaron y llamaban 4 o 3 o 4 de ellas la gente me mandaba mensajes y tengo muchos de whatsapp que tengo que descargar para poner en los próximos episodios entonces la gente se llama a través de whatsapp te deja un mensaje y la otra parte es el propio método puede ser por facebook puede ser por cualquier lado que puedan dejarme voz me puedan dejar voz y cada semana vamos a tomar temas diferentes prácticamente lo que hago en videos y lo que hablamos aquí tú y yo ahora va a ser en podcast no, ellos me dejan el mensaje de voz y pues sí bueno, va a ser un video muy bueno el podcast es un tesorito que ha vestido que ha estado abajo de una piedra desde hace 10 años hace 10 años el podcast era popularísimo el podcast había desaparecido no, sigue siendo popular pero se murió por un rato nadie y este año 2017 el podcast viene fuerte viene fuerte igual o más que los videos la gente es que la gente ya no tiene tiempo de sentarse a ver videos así a pata tindrante porque la gente está ocupada la gente tiene que trabajar tiene que estudiar para tener la vista sino un video está cañón ustedes que nos den muchísimas gracias así que una nueva alternativa es de que nos escuchen y ¿producción? ¿producción de sonidos? no tengo sonidos porque no tengo nombre del podcast todavía te cuento que no tengo voz todavía no tenemos nombre la gente nos está mandando ideas que ponle que Luis y Yasmani y no señora el podcast no es de Luis el podcast es mío Luis va a ser un invitado de vez en cuando ya nos sugirieron que Luis nos abre de yoga a ver ¿de qué nos hablas? encantado ¿de qué nos hablas? ¿de todo? de todo pero dices que flojito no apretado ni nada a mí esas cosas que andan bien así mmm reservas no si andan de reservas a hablar de sus cosas ni vengan aquí me gusta que estén que se mantenga así el nivel no de no como que picándole para que salga plática no no así no ok entiendo ¿si? ¿para cuándo te tendré? ¿para el 4 o para el quinto? cuando quieras yo creo que para el tercero vamos a hablar de por qué la gente no baja de peso ya tengo un nutriólogo y un coach de ¿cómo se llama? un entrenador personal y vamos a hablar de eso también wow muy buen podcast sí está bueno está bueno no tenemos nombre ¿cómo le pondré? mmm ¿la vida fácil? jajaja jajaja si no es de pirujas ¿cómo le pondremos? deja pensarlo yo te lo hago saber no tardes dos años lo necesite como para mañana mmm se va a tardar más que para mañana sí pero dile a la gente que nos ve hoy no grabé más nada porque estamos ocupadísimos esto es lo que vamos a grabar es lo que se va al blog nada más ¿el lo único? nada más ok diles que lo vayan a ver por favor por favor vayan a escuchar el podcast de Just Money ¿en dónde? en justmoney.com en justmoney.com diagonal.podcast 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 o también diagonal.podcast o también se va a subir a este mismo canal de blog subí el primer episodio aquí espero de que lo hayan visto si tiene una buena respuesta los voy a seguir subiendo a este canal también ¿el canal de youtube? aquí este sí ¿puedes subir podcast? ¿eh? ¿puedes subir podcast? sí lo lo el podcast es en formato mp3 pero con la alta tecnología no lo convierte a versión video y se sube es una imagen estática con sonido pero ahí está perfecto también estamos en itunes en google play estamos en stitch en donde más hay un en en muchos lados baby ok perfecto está listo para mañana pues tengo que bañarme y la otra mañana pinche calorón esta noche estaba haciendo un calor del demonio para dormir puse la 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 si te levantaste pero yo trataba de abrazarlo y mira hazte para allá pinche calorón que tengo así me decías tenía calor pero no esas no son formas estaba dormido como tú dices no fue dormido pedo de pedo de sueño no tiene dueño no pero es que estaba caliente de un calor de un de repente se soltó el calorón pues si y mañana Luis se va mañana dormimos sin Luis en esta casa porque Luis se va de vaca se va de gira artística no en donde vas a dormir donde me caiga la nación mañana es jueves de dormir en cama ajena para Luis porque yo voy a seguir durmiendo en la mía voy a dormir en casa de mi hermano ah si yo voy a estar llamando cada rato por favor a cada rato voy a estar llamando hey está ahí Luis hey está ahí Luis no no está muchacho no está mmm chingando entonces si le llamo a la policía no voy a estar todo el tiempo oye te voy a pedir un favor dígame quiere que me pruebe estas kombuchas no pinches kombuchas viejísimas tienen como 3 años yo no las voy a probar no yo no las voy a probar para ver que siempre tienes que pruébalas tú para tirarlas pruébalas tú voy a hacer más con esta temperatura va a salir buena la kombucha oye mi niño ay mi chiquito este bebé está cumpliendo 10 años en 2 días ajá el 6 el 7 el 6 de mayo íbamos a hacer una fiesta este fin de semana pero yo me decidí ¿saben qué? mejor llevemos a Luigi a la playa a Luigi le encanta esa playa ya que estemos allá el sábado nos vamos a despertar a comprarle un cake en la tienda de perros un cupcake nos vamos a ir a la playa a celebrarlo como le gusta ajá pero tenemos que hacerlo temprano este día porque estamos este mismo día ya sé llegamos el viernes en la noche y regresamos el sábado en la tarde exactamente pero fue tu idea claro ya hasta compré el hotel me costó un ojo de la cara esta vez ¿y eso? no sé por qué me salió tan caro esta vez ¿me salió a mí o te salió a ti? Luis a mí me salió porque yo lo pagué qué bueno ya era hora no, yo prefiero pagar los hoteles cuando vamos a un lugar porque Luis escoge cada nido de ratas puede pagar hasta mil dólares por un nido de ratas horrible que ni baño tiene no es cierto pero yo con 200 hago maravillas no es cierto sí eres malísimo para escoger hoteles porque tienen una cama no no tú eres tan delicado para los hoteles que ni digas eso no es que no estoy en el llero dice Luis con que tengo una cama no, Luis es tan delicado para los hoteles tan delicado él no duerme en cualquier camita no cállate de cama ya me voy baby despídete como siempre sigue diciendo a la gente estoy muy orgullo de ti ¿por qué orgullo de mí? dile a la gente que nos siga viendo por podcast que nos siga escuchando a ti te hace caso la gente a mí no me hacen por podcast sí es que tú hablas mucho sedúcelas con tu voz sensual tú dices mucho tú hablas mucho y dices poco muchachas díganos de qué quieren que hable Luis en el podcast en un podcast exacto me está saliendo un grano aquí yo me prepararé para para estar bien nada largo nada largo tendido denos ideas de qué quieren que hable Luis si es que lo quieren escuchar en un podcast escriban aquí de qué temas perfecto por ahora que te vayan a escuchar bebé sí sí y ya que te vayan a dormir porque yo ya tengo sueño jajaja ¿ya tienes sueño? estoy muy cansado no has que despertar a qué horas de ahí? mi tren es a las 6 de la mañana puta madre ¿con qué llevar hasta qué horas? tengo que salir de aquí a las 5 y media más tardar no es a las 6.20 te llevo a las 5 y media más tardar a las 5 y media salimos de aquí chica madre chica pues tenemos que bañarnos horas tenemos que preparar la maleta vámonos despídense buenas noches que descansen chao chao chao